Ramón Acosta Franco Ay, ñanes quebrantacoa y te pico en él Pero pasé a juventud en bolleros viajamos a traiter Me pidas hasta ese nivel Ay, ñanes quebrantacoa y te pico en él Se pose, bona, se pose, maran y amor me duce A ponder a mí en temase Ay, ñanes quebrantacoa y te pico en él A ponder a mí en temase A ponder a mí en temase